Hola amigos, soy Raclevi. Hace unos años tuve la suerte de estudiar una maestría de liderazgo con profesores que venían de Andrews University, Minnesota. La palabra líder la conocemos todos. Hace décadas se viene tratando de manera muy científica. Estudios, análisis, métodos, estadísticas, etc. Existen ya décadas de literatura al respecto. Sin embargo, todos, sin necesidad de grandes estudios, sabemos lo que es un líder con bastante claridad. Ahora, sabemos que para muchas cosas no se necesita profundizar tanto, ni grandes cartones, ni estudios. Y sin lugar a dudas, todas las autoridades han sido elegidas para liderar, para dirigir. Como tal, tienen una seria responsabilidad dar el ejemplo, tener la aprobación y el respeto de todos aquellos que los eligieron. Sin embargo, no es lo que yo estoy viendo y yo creo que nadie en la población parece tener esos conceptos de lo que hemos vivido. Las autoridades ofrecen, son elegidas y después no cumplen con lo ofrecido y con todos aquellos que votaron creyendo en esas personas. Es más, ya abusan de su poder, se burlan, declarando cosas y realmente haciendo otras cosas, siendo impunes, sin ningún reparo. Es lo aceptable. Hay muchos pensadores que han concluido en sus años últimos que el sistema democrático y la sociedad como está forzosamente va a cambiar. No es que las cosas se van a sostener de esta misma forma. Porque esto solamente tiene un camino, es al deterioro. Estudios muy serios han sido hechos por evolucionistas que creen en la divinidad, en Dios. Y estos estudios han concluido que la humanidad está ascendiendo en su proceso evolutivo hacia la divinidad. Bueno, yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque sí he seguido de cerca este tipo de pensadores y la serie de sus estudios. Como tal, entonces, concluimos algo bien sencillo. Lo que viene sucediendo mundialmente, en la cual los líderes están decepcionando a la población, en unos lugares más que en otros, se están rompiendo muchas reglas, se está comportando en muchos lugares impunemente, no va a ser por mucho. Entonces, amigos, un poquito de paciencia, un poquito de buen humor, un poquito de compromiso de todos que venga de adentro. Que cada uno, primero, se inspeccione, que cada uno, primero, logre ser su propio juez y después, sin duda, naturalmente, dé un paso para que cada uno ponga un granito de arena en este buen sentido, en este mañana mejor, que es el mañana que nosotros estamos construyendo para nuestros hijos. Todos hagamos un poquito. Si cada uno hace un poquito para decir, yo me opongo a esta barbaridad, yo levanto mi voz y señalo a ese periodista atrevido que cree que va a seguir con su programa insultando, ofendiendo, mintiendo, extorsionando. Exijamos cada uno con el sobranito es decir, yo no me malogro mi día dándole espacio a este canal. Lo corto. No, no es que yo tengo que ver, no, yo no puedo ver esas cosas. Mi tiempo es más valioso. No le demos importancia a aquello que no se lo merece. Boicoteemos aquellos programas que no queremos que nuestros hijos siquiera sepan que existen. Tomemos acción. Y poco a poco los dueños de los canales van a saber acá no se agrega valor. Tenemos gente de vergüenza. Y esos que creen que se reciclan todo el tiempo llegará el momento en que simplemente no podrán reciclarse. Tendrá que ser un cambio auténtico.